ATSU, excelencia en los colegios industriales Las calderas de vapor ATSU incorporan el sistema de control y purgado automático de los lodos. Este control automático nos permite poner purgar de forma eficiente y con el mínimo consumo de agua los lodos de la caldera, de forma programable ajustada en función de la calidad de la misma.